Hola que tal buenas tardes buenos días buenas tardes buenas noches como les digo a la hora que estén viendo el vídeo este pues otro vídeo que tenía pendiente era la canción de viento del tropicalísimo apache ahí iba dentro de un vídeo que hice de las introducciones que deben explicarlo como les digo esta explicación es a como yo la escuché como yo la saqué luego se aceptan este críticas de todo tipo nada más insultos no bueno vamos a empezar la canción está en el tono de re ese es el tono en el que está la canción este la canción lleva a mi lleva la lleva si menor lleva sol es cuando empieza lo que la introducción empieza en mí vamos a explicar lo que la este la melodía pues la melodía es aquí si se pueden ver son estas tres y que es aquí vas aquí si otra vez y luego va esto si aquí otra vez espero no taparles con las manos porque pues si la verdad no soy bueno para grabar esta cosa está en un tripié en la cámara y lo puse lo más alto que se pudiera para que se viera lo más que se pueda ver eso viene siendo la introducción cuando entra la melodía y ya pues los tonos los tonos vaya bueno yo este esos los pueden ir sacando ahorita les este les pongo más o menos como van eh donde entra el arreglo otra vez del medio en el coro caiza sol y once esto es lo que hace con el coro si y lo cae en la re se hace si menor mi menor la le dejan esta para que sea como una séptima y luego re otra vez re sol mi menor la y re y vuelve a empezar la melodía si otra vez el coro lo dejan que el viento va y viene el eco mi penas se llevan a de veras si mi viento no va a decir y venir ya llévatelas viento llévatelas donde quieras dejalas donde pueda ahí donde se hace sol pero que nadie sepa de ellas llévatelas y al final pues es el piano es aquí en el tono de mi con la izquierda solo es una nota con la derecha con la derecha hacen la figura completa en el tono de mi mi menor si aquí no me tapo mucho la luz yo solo y luego acá en la izquierda ponen esta nota sol y hacen esto si quedaría y luego re si como les digo en la izquierda solo meten como un bajeo re ya que es el otro es mi mi pero en en otra este en otra posición y luego aquí desde si re es si si bemol y luego aquí metes el tono de re si si meten re y luego vuelven a empezar y ya este se me movió el teclado y ya pues este esa es la digo en la versión de estudio este se la pasan este hasta que se va bajando en la versión de en vivo pues le hacen un hacen como se me diría este tono y como la canción está en re terminan en re si es y ya ese es el final de la canción de viento pues ahí espero que les sirva ese video este como les digo pues es la forma en la que yo la toco y pues a ver a ver que les parece hasta luego mis amigos un saludo ahí para toda la banda que se tome el tiempo de ver este video gracias